¡Buenas tardes! ¿Cómo están gente de TV Unidos? De este programa favorito de todos los futboleros, de las señoritas, los jóvenes, los niños, los mayores, mejor dicho. Santiago, ¿cómo está? A todo el mundo le puede gustar el fútbol, Pipe. En efecto, traemos la mejor información de la semana, que vuelve, el fútbol no para. ¿Quién diría que siempre hay información tan interesante? Esta vez se nos fue otro gran futbolista, pero no de la vida, de su carrera profesional. Pipe, ¿volvemos de una semana pesada? Sí. Casi se nos muere mi compañero. Es importante decirlo, si lo ven adolorido cuando se ríe, pues... Es complejo. Gajes del oficio, gajes de ser periodista deportivo, por supuesto. Se nos fue Gareth Bale. ¿Qué opinas, compañero? No, triste noticia, porque con tan solo 33 años, Bale es un jugadorazo. Lo demostró en el Tottenham, en el Southampton y también en el Real Madrid. O sea, lo que maravilló al mundo. Hizo goles magníficos en finales. Más adelante tenemos un clip preparado donde se resumirá un poquito lo que vamos a hablar antes del clip. Y no, pues, triste, triste. Aunque también a él le gusta más como otras cosas. El gol, dijo Guardiola, sí. Pues, por supuesto, ustedes ya lo saben, nos gusta, somos adeptos al Barcelona. Pero uno sufre y probablemente me dé durísimo. Igual así como Bale. Es que Bale era uno de los más grandes. Ni siquiera Marcelo, así cuando se fue a Grecia, me pareció. Pero es que Bale, Bale desde que se fue a la MLS, fue un golpe como duro. Bueno, se recuperó y dijimos, valió la pena cuando gana la MLS con su equipo, el LA Galaxy. Y de repente, pues, se retira. Se le veía con menos ánimo, en efecto. Desde precisamente lo que menciona mi compañero, de que empezó a ir a sus torneos de golf. Empezó a alejarse del fútbol. Le perdió un poco el interés. Sucede lo del tema del Real Madrid. Se me adelanto, vamos a mencionar los equipos. El Southampton, que elimina a Manchester City, de lo que hablaremos al final de este programa. En el Tottenham, que es uno de mis equipos favoritos de la Premier. Y pasa algo con el Real Madrid después de que él hace un montón de historia. Y es que de nuevo, como que no lo tiene mucho en cuenta y se va cedido de nuevo al Tottenham. Ahí sigue haciendo historia, por ahí, dentro de todas las personas que subieron y que le hicieron como el homenaje cuando se retiró. Dentro de las cuales destacaron, por ejemplo, Carlo Ancelotti. Dijeron, ahí sí se acordó de él. Estuvo Reguilon en su segunda pasada por el Tottenham. Ahorita Reguilon está en el Atlético. Sí. Y muchas cosas, muchas menciones. En Los Ángeles se van a la final otra vez con un gol. Dos goles impresionantes de la historia de Bale. ¿Cuáles son? Dos goles impresionantes. Pues el de Kiev contra el Liverpool, el de Chilena. Final de la Champions. Final de la Champions. Chilena casi afuera del área, impresionante. Sí, o sea, es como, no, ese salto que da. No, Dios mío. Y también, ahí también hubo otro gol, bueno, que Carius le ayudó. Sí. Que fue desde el, siempre fue lejos, fue de harta distancia, Carius le ayudó. Pero otro gol así que recuerde y que me duele, uno contra el Barcelona en un clásico. Precisamente. Que se saca por la banda, uy, creo que era Dani Alves y no estoy claro. Él se sale del campo. Es Marc Bartra. Estaba Bartra en la línea defensiva y Bale se sale del campo y se lo lleva, y tremendo golazo que se marca. Se ven ya en nuestro idioma coloquial, se le hace un ocho, ¿no? Sí. O se le lleva por la banda y pa, y sigue, 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 sigue. Y por fuera de la cancha. También el defensa del Barça como que a lo último, como que le mete poco empeño a trancarlo. Pero Bale se destacó por su fuerza de golpeo, su velocidad y sus tiros libres. Obviamente la chilena dejó mucho más que ver, es que fue impresionante, más en una final. Y de Champions, no hemos mencionado ni siquiera a Gales, pero Gales es lo más impresionante porque él es el mejor jugador en la historia de todo lo que es su selección de Gales. Es el jugador que más trofeos tiene, siendo británico, pertenciendo a Gran Bretaña. Entonces es impresionante lo que sabemos, lo que vemos de Bale. Le deseamos una gran vida, ya sea jugando golf o yo qué sé, qué tal se vuelva el nuevo máximo corredor, el hombre más rápido del mundo. Uy, le daría. Sería épico. Sería épico. Pero en algún tiempo fue el futbolista más rápido. Sí, claro. Es que la velocidad que tiene y la potencia, yo lo comparo un poquito con Mbappé, la potencia. Aunque Mbappé tiene más gambeta. Sí, exacto. En la potencia es rapidísimo. Y bueno, para ir complementando uno de los títulos, voy a nombrar uno de los títulos que ganó. En la MLS ganó una MLS Cup en el 2022. Para los que no saben qué es la MLS, es la Liga de Estados Unidos, la Major League Soccer. La ganó con el colombiano Chicho Arango. El Tottenham ganó una Carabao Cup en el 2008. Pensé que había ganado más títulos en el Tottenham, pero no. Es que el Tottenham es un equipo de muy pocos títulos, pero de gran relevancia. Exactamente. Ganó cinco Champions con el Real Madrid. 2014, 2015, 2017, 2018 y 2022. Perteneció al Madrid Estelar del que muchos jugadores de Madrid tienen cinco Champions. De la BBC. Exacto. Y la MSN. Que eso era, eran clásicos a muerte. Cuatro Mundiales de Clubes. Tres Ligas Españolas. Tres Supercopas de Europa. Una Copa del Rey en el 2014. Tres Supercopas de España. Nominado al Mejor Jugador de Europa en la UEFA. Nominado al Balón de Oro en el 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018. Y Mejor Jugador de la Final de la Copa del Rey del 2014. Casi nada, tenemos como jugador que se nos acaba de retirar. Un impresionante del Real. Una leyenda del fútbol. Leyenda en vida. Vamos a ver pues algunas de las cosas que nos pudo recuperar aquí mi compañero que él hizo magníficas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto que su vida como profesional se mantendrá en nuestra memoria, es alguien épico, por ahí me pareció interesante que uno de sus apodos, o el apodo que más suena es el expreso de Cardiff, obviamente no se refiere a un expreso de café, no pienses eso, sino a un tren, es rapidísimo, se llevaba lo que quería y lo de los tiros libres es impresionante. O sea, me recuerda a cobro de tiros libres como Cristiano Ronaldo, espero esta comparación si me la aceptes. Ahorita iremos con las comparaciones del día. Por ahora, adivina quién que no es del mundo del fútbol se llevó esta noticia de Gareth Bale en la semana. Obviamente decimos primero la de Gareth porque tiene una importancia deportiva más significativa porque sucedió primero, pero en términos de popularidad una persona de nuestro país arrasó en todas las tendencias del mundo. ¿Qué sucedió, Pipe, con Juan Fernando Quintero, con Shakira? Bueno, Shakira sacó tremendo tema con Visa Rap donde salpicó, literal, salpicó barra lo que era, es tremenda cantante. Hablábamos de las referencias que había, dentro de esas referencias pone como marca de baja gama tanto a Casio como a Twingo, a Renault. El 2 de 22, como celebraba Pique, le festejaba los goles a Shakira. Porque los dos habían nacido el 2 del 2. Exacto. Pero yo iba a lo de las marcas, primero Casio y Twingo y lo que respondió Casio, una de las que respondió, no sé si la vio, nuestros relojes están diseñados para que la manga no te pique. Es que son muy épicos. Surfearon bien la ola de la publicidad. Por ahí vi otro que decía, pero un Rolex nunca se verá una calculadora. Es épico. ¿Pero sabe cuál es más épico? ¿Cuál? Nuestros relojes duran más que la relación de Shakira y Piqué, como mínimo. Bueno, el caso. Bastantes memes. Muy impresionante el gusto de la pista o de la canción como tal queda para cada uno. Lo que nadie puede negar es que las referencias son épicas, que cómo se cranearon la escritura de esa canción. También fue épica, me encanta la palabra épica, pero es que eso es esa canción. Es epicidad pura. Usan por ahí también, no sé si lo notó. Probablemente una joya. Probablemente no vaya dirigido a Piqué, estamos teorizando. Sí. No se sabe. Son teorías Illuminati. Uno de los beats que usa Visa en una parte donde se refiere a Piqué es el de Me Enamoré, que era la canción que Shakira le dedicó a Piqué, no sé si había anotado eso. Uy, no, no había anotado. Justo cuando habla de él y hace el beat. Es muy épico. Ahora, porque es una importancia y relevancia deportiva, Piqué ya es exfutbolista, pero es el dueño de una liga. Y lo único que ha respondido Piqué en redes sociales es que ha sido respecto a tanta polémica. No, o sea, días anteriores Tebas, el presidente de la liga española, lo ha como criticado por la liga que creó. Liga de payasos, le dijo. Exactamente. La Kings League. Y en el transcurso del equipo de los X Buyer, un jugador profesional de la liga, no se sabe quién es, le pusieron Enigma 69. Y todo aplica y muchos dicen que era Isco. Sí, por ahí, eso es lo que dicen y teorizan. Piqué el día de ayer en medio de la tirajera de Shakira, todo el mundo. Cuando estaban a Uji. Todo el mundo con los memes y él puso, que ahorita lo van a ver en un pequeño clip más adelante, puso Tebas. A dar cuenta. Y puso a Enigma 69, como quitándose la máscara de payaso. Eso fue lo único que reposteó Piqué en Twitter. Entonces es un poco, o sea, no le puso nada de cuidado a lo de Shakira. Un poco de, le añado contexto a muchas de las cosas que dijo Pipe, la Kings League es la liga que creó Piqué, no es una liga de fútbol 11, es una liga de fútbol 7, con equipos hechos, elaborados, casteados, por decirlo de alguna forma, por figuras públicas, dentro de ellas también futbolistas como lo es Iker Casillas, como lo es Sergio Agüero. Pero la gran mayoría son o streamers o youtubers. Chicharito fue parte del equipo de Ibai, por ejemplo, pero él no tiene un equipo. Eso, ahí consiste la liga. Mencionaba XBugger, son otros dos hermanos youtubers que fueron los que incluyeron a este tal enigma. Y, ojito, que hoy en la tarde, yo antes de que iniciáramos esto, estaba por ahí DJ Mario, otro de los presidentes de un equipo, precisamente en reunión con el presidente de la liga, Piqué, y con otros youtubers. De pronto, de aquí a mañana, les hablaremos la próxima semana, salen cosas, porque todos están pendientes de todo lo que haga Piqué, así no menciona Shakira. Sí, o sea, Piqué ahorita está en su boom. Y, ojo, independientemente de lo que haya hecho mal Piqué, de lo que estén en desacuerdo con cómo reaccionó Shakira, Piqué no ha cambiado en ese sentido. Es lo mismo, Piqué siempre ha sido así de chistosito, por decirle de alguna forma, que le importa nada todo, así le gusta hacerse ver. Como que no le importa nada en lo que se refieran a él, ni sus críticas, ni nada. Así que estamos viendo a Piqué, al Piqué de siempre. Sí, al Piqué de siempre. Y pues toca decir que un colombiano también ya lo había hecho sentir mal desde el 2012, y es Radamel Falcao. ¿En qué sentido? Que lo ha hecho sufrir. Ah, bueno. Y prácticamente el retiro de Piqué viene... Ah, lo dice por lo que Shakira es colombiano también. Sí, a eso voy. También el gol por ahí que hizo empezar a arrepentir y a pensar a Piqué de retirarse del fútbol, fue el gol que le hizo Falcao con el rayo Vallecano. La temporada pasada que lo desnudo por completo a Piqué. Entonces los colombianos, todos contra Piqué prácticamente. Los latinos, porque estamos de acuerdo en que el que lo retiró fue Lautaro Martínez. También. Pero bueno, Piqué al parecer va a terminar no queriendo mucho a los colombianos. Obviamente es una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Son referencias que usamos. En realidad él está concentrado dentro de lo que cabe, o al menos lo que deja ver. Es en su liga. Shakira está concentrada en su música. Obviamente es... Para mí es casi imposible no... Que no se le relacione o no mencionar algo tan importante como es una ruptura de una relación en sus carreras profesionales. Es difícil no reflejarlo. Entonces veamos el clip, ¿no, Pipe? Sí, tenemos un pequeño clip y los dejamos con los mejores memes de Shakira y Piqué. Todo estaba en contra mía. Y aún así gané. Yo siempre gano. Yo no tengo suerte. Porque yo hago mi suerte. Y en este caso es dejarte en cedos. ¿Qué suena en tu vida? ¿Qué suena? Pues música de Shakira. ¿Alguna preferida, por cierto? Inevitable, que ya tiene años, pero creo que es una de sus mejores. Y además dice que no entiende el fútbol en esa canción y creo que ahora ya entiende un poco. No ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma...